¿Qué tal mi gente? Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Ibrea y estamos por aquí por Gran Turismo 7 y vengo a daros noticias, vengo a daros, a actualizar un poquito cómo está el tema de la Sunday Cup, ¿vale? Porque ayer tuvimos la Pre-Quali y estuvimos literalmente 2 horas de reloj, 2 horas 20 minutos más o menos, ¿vale? Tranquilamente, sin correr ninguna carrera, sin hacer nada, solo mirando una lista de tiempo de los amigos de Gran Turismo, ¿vale? Y estuvimos 150 personas, 140, 130 y no se movía nadie, eso fue una locura, ¿vale? Fue una locura y estuvimos entretenidos mirando los tiempos y cada vez que actualizaba la lista había mejorado el tiempo alguien y se colaba uno en tercera, otro en segunda, otro en primera Así que nada, ahora como sabéis, ahora voy a dar también las divisiones, voy a decir quién participa en primera, en segunda y en tercera, pero lo primero, chavales, es que quiero que sepáis que este domingo es la primera carrera a las 7 de la tarde, ¿vale? En el canal de Mario Soler y estaremos en el circuito de Trial Mountain con el Civic EK del año 98 de calle completamente con los deportivos, con los neumáticos deportivos, ¿vale? Esta va a ser la carrera del domingo, la primera carrera del campeonato, luego la segunda ya irá en mi canal, ¿vale? Que ya diremos la combinación Así que yo voy a decir ahora mismo a los participantes que hay en la primera, segunda y tercera división y nada, chavales, espero que disfrutéis mucho de la Sunday Cup Y que lo flipéis conmigo como lo flipamos ayer, porque es que ayer estuvimos todo el tiempo con la tabla de tiempo ahí de los amigos Y a cada momento, tío, se clasificaba uno, otro se caía y era como, había una competición, tío, brutal Había 60 milésimas, 60 milésimas entre el primero de segunda división y el primero de tercera división 60 milésimas, menos de una décima, ¿vale? Era una locura, había una igualdad impresionante Menos los de arriba, menos los primeros de primera división que hay un poquito más de distancia Pero los demás, tío, todo, 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 todo muy igualado Y como sabéis, chavales, hay gente mirando Hay mucha gente mirando, hay muchos equipos que están atentos a la Sunday Cup Y muchos equipos que están dispuestos a sacar a caña y pescar algún piloto Así que no solo hace falta ganar Hace falta destacar, pero no destacar ganando a toda costa Sino destacar tanto en limpieza, como en caballerosidad, como en comportamiento en pista Como saber estar en la pista y pensar bien en las estrategias Y en cada momento saber en las carreras Yo creo que eso es más importante que ganar todo el rato Así que nada, vamos a poner la lista de pilotos Y vamos a ver quiénes son los 30 participantes Bueno, mi gente, pues esta es la lista de pilotos La estoy dejando así que pase para abajo poquito a poco Para que se vea todo el mundo Para que todo el mundo vea su nombre ahí Para que todo el mundo sepa que ha participado, ¿vale? Cerca de 300 personas, chavales Cerca de 300 personas La lista la voy a decir aquí, porque tengo aquí el papel Pero ahí vais a ver todos los pilotos que hay, ¿vale? Todos los pilotos que han participado Vamos a ir del tirón con la tercera división, chavales Primero vamos a ir con los reservas, ¿vale? Que los reservas son Cyber69 Chemita Astra GTC Geysen GTX Chiskoth Y Franco el Genio Que son 5 personas, ¿vale? Que están ahí para cuando falle alguien Entrar al campeonato Y son 5 personas que se han quedado Fuera de la pre-quality Fuera de la tercera división Por menos de una décima Por menos de una décima Es que se han quedado fuera por menos de una décima Si lo vemos aquí ahora mismo Estáis viendo el 46, 47, 48 El 50 es Duque Duque es el corte Cyber tiene un 31, 963 Por dos milésimas Se ha quedado Cyber Fuera de la... De lo que viene siendo la tercera división Por dos milésimas Y el que estaba bajo de Cyber Que es Chemita Igual Porque tenía el mismo tiempo que Cyber O sea que por dos milésimas Se han quedado dos pilotos Fuera de la tercera división Es una cosa de locos, tío Es una cosa de locos Luego en tercera división Empezando por el décimo de tercera división Que es Duque Luego Estrumeira Paler Alex SL19 Wirilex Ekesi César Va 5 Lucar Vare Ego Mad 98 Y Dave 46 Que es el primero De la tercera división Esto es lo que os estoy diciendo Que os lo dije antes Estos que os acabo de mentar Ahora mismo Los que acabo de mencionar Están en tercera división El primero de tercera Y el último de tercera Separados por una décima No llega a una décima La rivalidad que hay La competitividad que hay En la tercera división Es una locura Por menos de una décima Están todos ahí apiñados Luego en la segunda división Tenemos a Tashenko Cerrando el grupo Que es el último de segunda Monkey King 27 Que es el noveno Quinto Que está octavo Peramides George Tonino Killer Juando Jagermeister Que se marca un vueltón Sanjo SR Y Yuri McFarlane Que es el primero De segunda Yuri McFarlane Creo recordar Que hasta el último momento De la prequale Que fue ayer A las 7 Cuando la cerramos Estaba el último De primera división Y al final acabado Primero de la segunda Porque alguien le bajó el tiempo Y vamos con la primera división Con la de los reyes A Encanaro 3 Cierra Como décimo participante De la primera división La lista Milucho 72 As de mangas Que este fue el hombre Que os estoy diciendo Que echó para atrás A Yuri McFarlane Porque Yuri estaba décimo De primera división Y llegó As de mangas Y bajó la vuelta Y se colocó octavo De primera Y echó para atrás A Yuri Astray Que está séptimo El Fuadi Sexto Matius 1091 Está quinto Vikaman 1029 Busi 1988 Arnau Nico 97 Nico 97 Ha sido el más rápido Arnau el segundo Y Busi el tercero Esos son los tres más rápidos Chavales Yo os voy a ser sinceros Yo lo que quiero Con este campeonato No es que veamos Carreras de World Tour Ni mierda Porque es que sé Que eso no va a pasar Pero Tampoco es mi intención Mi intención Y la de Mario Es que esto Eh Os sirva Para que Para que tengáis En vuestra cabeza Que Que también tenéis Vuestro hueco Vosotros en el campeonato En campeonatos privados Tío Que no solo van a correr Los mejores ¿Me entiendes? O sea Estamos haciendo un campeonato En el que sí El primer Los 4, 5, 6, 7 O los 10 primeros pilotos Son muy buenos Vale No te digo que no Pero tío Eh Gente que está empezando Ha tenido oportunidad Gente que todavía no ha entrado En lo que es el competitivo De Gran Turismo Y que quería dar ese paso Y el paso que le faltaba Era un campeonato A su altura ¿Vale? Que nunca había un campeonato Eh De esta De este rollo De este estilo ¿Sabes? Pues está entrando ahora Tío Porque se está viendo Con la oportunidad De entrar A competir Contra gente De su nivel Cuando antes No había campeonatos De esta manera Hechos así ¿Sabes? Entonces yo creo Que le estamos dando Una oportunidad A la gente Que está empezando Como he repetido ya antes Gente que va con mando Gente que acaba De empezar con volante Da igual tío Da igual Y la intención Y la intención es esta Que hagamos un campeonato Bonito A la vista Que hagamos un campeonato Entretenido Para todos los que corren Tanto como para que lo ve Como para que lo retransmite Que somos Mario Soler Y yo Y desafío Sin Racing GT En la final Y nada tío En definitiva Que lo pasemos bien hermano Y ya está No hay otra Nos veremos todos los domingos Y tendréis una cita obligada A nosotros todos los domingos Y tengo que decir Que Mario No sé cuándo lo va a hacer Pero Mario Va a hacer un sorteo Me imagino yo Que Mario lo hará En la tercera carrera Y yo lo haré en la cuarta ¿Vale? Mario va a hacer un sorteo Yo me imagino Que Mario lo hará En la cuarta En la tercera carrera Perdón Y yo voy a hacer un sorteo En la carrera En la carrera número 4 Que es la última De las mías ¿Vale? Mario tiene la carrera 1 y 3 Y yo tengo la carrera 2 y 4 ¿Vale? Y luego Desafío Sin Racing GT Tiene la carrera 5 Que me imagino Que ellos también harán Un pequeño sorteo Cuando termine la final Y mi sorteo Como ya sabéis Los de mi canal He quitado lo del sorteo De Gran Turismo 7 Para el final del mes de abril Y lo voy a dejar Para ahora Para ahora Para la carrera número 4 En la carrera número 4 Yo voy a sortear Un Gran Turismo 7 Cuando termine la carrera Con todos los que estén Con todos los miembros De mi canal ¿Vale? Todo el que sea miembro De mi canal Tendrá la opción A llevarse un Gran Turismo 4 Un Gran Turismo 7 En la carrera número 4 Pero ahora Lo que importa Es la carrera número 1 Como os he dicho antes Trial Mountain Con el Honda Civic De calle Del año 98 Tracción delantera Gomas deportivas duras Vamos a ver una carrera Bastante igualada Y vamos a disfrutar Del campeonato Chavales Que esto es lo que hace Grande La comunidad Y tal y como os estáis portando Vosotros también Respondiendo Con los Con las visualizaciones Con Con los Con los likes Con los comentarios En los directos Tío Va para arriba ¿Sabes qué te digo? Entonces Vamos a poner Cada uno Nuestro granito Y vamos a intentar Que esto luzca ¿No? Chavales Vamos a dejar ya el vídeo Por aquí Y nos vemos en el siguiente Gente Un saludo a todo el mundo Un abrazo Chao Un saludo a todo el mundo